Y cuando el hombre y la mujer pasamos por el trance del embarazo, dejamos de ser distintos, nos convertimos en incompatibles. Ejemplo práctico. Salgo por la puerta con la bolsa de deporte y me dice ella... ¿Dónde vas? Y digo... ¿A jugar a fútbol? Y ella... Muy bonito. ¡Muy bonito! ¿Te vas a hacer el mono? Y digo, bueno, si quieres me quedo. Y te contestan lo que no sabes encajar. Haz lo que quieras. ¿Qué hago? Me voy, me quedo, me voy, me quedo... O sea, no sabía qué hacer, me dio como un ataque de Windows. O sea, ¿qué coño quieres que haga ella? No, no, vete, que no me importa, que me quedo con mi amiga Chelo, que de verdad, que no me importa. Vete, que no me importa. Y el tío, que no entiende el lenguaje subliminal, cogí con dos cojones, se va. Que tú no lo ves, pero cuando cierras la puerta, la tía se queda detrás diciendo... ¿Que se ha ido?